¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video de Clash Royale. Anteriormente pues estamos, les compartí lo que es el video de cuánto oro, cuántas cartas o cuántos incluso cuántas gemas puedes llegar a completar al tener lo que es el Paz Royale. Pero ahora vamos a ver el diseño de la nueva, sí, el diseño de la nueva arena que está en lo que es esta temporada que es la Clash Vida. Así que vamos a ver cómo nos sale en esta partida, vamos a ver lo diseño, que está, bueno, según lo que vi antes pues está bastante bien. Entonces, luego vamos a recolectar los premios, recordemos que al final de temporada pues vamos a ver cuánto oro se puede llegar a concretar. Así que vamos a darle, o sea, sí, vamos a iniciar la batalla. Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí al Golem, pues, bueno, ahí están los diseños, incluso la música, la música que suena pues está bastante, está bastante bien. Vamos a poner la música aquí, espero que no les vayan, esto no me gusta nada, esto no me gusta nada. Bueno, voy a tener que tirar el turnado, duro mucho que pueda hacer algo bien ahí. Bueno, sí, logramos parar eso. Para los que les gusta la Navidad y todo esto, pues este diseño de arena pues sí les va a gustar bastante. A mí en lo personal me gusta mucho, incluso ahí las decoraciones que tienen. Ahí me tiró lo que es la... La pandilla de duendes, ahí pues... Está bastante interesante. No le voy a tirar el clon, no, menos mal, no se lo tiré. Ahí, de modo que haga un poco de daño el Golem, no creo que le tire toda la torre. Pudiera haber tirado el clon, pero mejor se lo voy a dejar para el final, ya tipo sorpresa. Vamos a tirar lo que es al bebé dragón. Vamos a tirarlo por acá, bueno, sí, el Golem destruyó todo eso. Ahí puede hacer algo el bebé dragón, si es que tira algo. Y vemos también que ahí el contrincante también tiene lo que es el Paz Royal, ahí tiene lo que es... Ay, me gusta esto, me gusta esto. Bueno, vamos a ver. Se viene lo que es el Mega Caballero. Voy a tener que... Sí, ya vi cuál es el... Vamos a tirar esto acá y vamos a tirar el... Esto... Bueno, ni modo, voy a tener que tirar esto acá. Ahí logramos hacer esto bien. Muy bien, ahora vamos a tirar lo que es la Bruja Nocturna. Y pues, la verdad, como les comento, la arena está bastante, está bastante genial. El diseño que tiene, en lo personal creo que es el mejor diseño que tiene, que han sacado de momento después, hoy con esto que sacaron lo que son las nuevas temporadas. Así que creo que es torre, es torre si no me equivoco, vamos a ver. Sí, es torre. Bueno, sacamos las tres coronas. Y pues bueno, ahí está lo que es el diseño de la nueva temporada, que está bastante genial. No sé si va a ser la mejor de todas, pero en un futuro, pues me imagino que van a sacarla. Y quizás mejores. Vamos a ver, ya tenemos 2100, vamos aquí a mejorar esto, tenemos un P.E.K.K.A. Y vamos, ya tenemos una... Completamos una misión. Ciérrate, no te cierras. ¿Qué pasó? No te cierras. Bueno, ahora sí, lo siento por la interrupción, que pues ahí tuvo una pequeña falla. Vamos a reclamar esto, ya tenemos las primeras 10.000 monedas. Tenemos ya 12.000 de oro, no tengo todavía ningún rayo. Pero sí, tengo que... Bueno, creo que tengo uno, vamos a ver. Vamos a reclamar. Tenemos 1146, tenemos 4... Ah, me dieron 4 gemas. El caballero, no, no sé si ya las tengo. Rompe muros. Y el golem del elixir. Tengo 12 cartas del golem del elixir, ¿es en serio? Y tengo un rayo. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Bueno, quería la mosquetera porque eso es lo que estoy pidiendo. Y bueno, tenemos ya lo que son 13.000, así lo vamos a dejar de momento. Ya más adelante pues vamos a abrir pues los demás cofres a medida vayamos haciendo los videos. Así que, gracias, espero que les haya gustado el video. Si no te has suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas. Estamos subiendo contenido nuevo. Así que, si te gustas dejar algún comentario, igual pues todo es bienvenido a alguna crítica. Gracias a todos, nos vemos hasta en una próxima. Y pues creo que el próximo será pues ya para el desafío de la curandera. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.